Soñar con trapear, es decir, soñar con limpiar el piso con una mopa o trapeador, puede tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto del sueño y las emociones asociadas a él. En este video te diré algunos posibles significados y simbolismos de este tipo de sueño. 1. Sentido de limpieza y orden. Soñar con trapear puede reflejar tu deseo de tener un entorno limpio y ordenado. Puede ser una representación simbólica de tu necesidad de tener control y organización en tu vida. Este sueño podría ser una señal de que estás buscando equilibrio y armonía en tu entorno y en tus pensamientos. 2. Renovación y purificación. El acto de trapear en un sueño también puede simbolizar una sensación de renovación y purificación. Puede representar tu deseo de dejar atrás viejas energías, emociones negativas o situaciones estresantes. Soñar con trapear puede ser una señal de que estás buscando un nuevo comienzo y quieres deshacerte de cualquier carga emocional o mental que te esté afectando. 3. Proceso de limpieza emocional. Trapear en un sueño puede estar relacionado con el proceso de limpieza emocional. Puede ser una representación simbólica de que estás trabajando en resolver conflictos internos, superar obstáculos emocionales o liberarte de traumas pasados. Este sueño puede indicar que estás tomando medidas activas para sanar y purificar tus emociones. 4. Sentimiento de responsabilidad y deber. Soñar con trapear también puede estar relacionado con tu sentido de responsabilidad y deber. Puede representar tu compromiso con tus responsabilidades diarias y tu disposición para enfrentar las tareas y obligaciones que se te presentan. Este sueño puede ser una señal de que estás dispuesto a hacer lo necesario para cumplir con tus responsabilidades y mantener tu entorno en orden. Suscríbete para más videos.